Mi nombre es Andrés Alejandro Gómez Urrutia, tengo 16 años y actualmente estoy en tercer año en Súperate Fundación Poma. Una de las cosas que más me posiciono es tocar guitarra y en un futuro quisiera generar un gran impacto en el país para poder ayudar a su situación actual. Me enteré del programa Ayuda a Embasador por medio de Súperate Fundación Poma porque en mi primer año de estudiar ahí escuché de que unos estudiantes que habían sido seleccionados estaban realizando trámites para poder viajar a Estados Unidos. El proceso para poder aplicar al programa Ayuda a Embasador para el Centro Súperate es un proceso delicado y que requiere muchísimo tiempo. Se seleccionan a los jóvenes que tienen las mejores actitudes y disposición dentro del programa y que tienen un alto rendimiento extraordinario dentro de sus compañeros. Recuerdo que fue un proceso largo, duró varios meses, tuve que llenar ensayos, tuve que llenar formularios y tuve que realizar entrevistas. Una de las entrevistas que recuerdo fue una que hice en la embajada porque duró solo cinco minutos. Fue completamente en inglés y no tenía ni idea de lo que me iban a preguntar. Pero una de las cosas que tenía claro cuando me preguntaron por qué me merecía esta beca era porque yo quería realizar un gran cambio en el país y que en verdad tuviera impacto. Recuerdo que cuando terminó el proceso fue una semana y media en la que no podía dormir por las ansias que sentía de saber si quedé o no, si fui seleccionado o no. Recuerdo que lo primero que ese día que veníamos en el transporte con mi esposa y sentí una gran emoción. No recuerdo que le contesté a la directora y me quedaba pensando, dimensionando toda la noticia ahí. Y pensé después de colgar la llamada, ¿cómo se lo digo? No quiero que sea una noticia de, mira, fuiste. No, sino que quería hacerlo parte a todos. Y fue un momento en el que no me podía creer nada de lo que estaba pasando, en el que ni siquiera me creía que había sido seleccionado. Fue emocionante, aún es emocionante. Es un logro grandísimo y estoy súper agradecida con la fundación. Súpera que es lo mejor que les pudo haber pasado. El amor que tenemos en común por la cultura es increíble los dos. Valoramos muchísimo lo que está no solo dentro del país sino fuera. Así que animo mucho a mi hermano a que disfrute esta experiencia y sepa vivirla al máximo porque yo voy a vivir esta experiencia a través de él. Para el Centro Sopérate Fundación Poma, el hecho que Andrés Gómez haya sido escogido dentro del programa Youth Ambassador es un orgullo. Dado que Andrés no solo representa El Salvador, representa este programa que con mucho esfuerzo está transformando la vida de jóvenes desde el año 1 a través de diplomado en inglés, computación y valores. Lo que espero de parte de la beca de Youth Ambassador es poder encontrar mi vocación, poder conocer nuevas personas, vivir nuevas experiencias y conocer nuevos ambientes para cuando vuelva al país poder realizar un proyecto que genere un gran impacto en la sociedad y así poder ayudar a esta misma. Lo que le diría a los jóvenes es que busquen programas así como Sopérate Fundación Poma que instruyan a los jóvenes en valores, inglés y computación. Además de que a pesar de que la situación se vea difícil, siempre nosotros podemos poner esa pequeña piedra para cambiar nuestro destino.